En este nuevo vídeo os voy a dar las claves para ser unos auténticos profesionales con la aplicación de Instagram. Para hacer este vídeo me he documentado bastante con fotógrafos profesionales de la talla de National Geographic que daban, bueno, pues sus opiniones sobre cómo utilizar la aplicación de Instagram. Pero no sólo eso, ya que al final de este vídeo os tengo preparada una sorpresa, ya que hay que celebrar que ya seamos más de 70.000 testadores. En primer lugar, deciros que yo ya tengo la aplicación oficial de Instagram y la utilizo bastante, la última vez subí un vídeo sobre por qué ya no está el tema que tanto me pedís, el tema que tengo en mi móvil, y es que al parecer Samsung lo ha quitado de la tienda oficial de temas. Lo primero que os quería mostrar dentro de todos estos trucos, o más bien consejos de Instagram, es una cosa que descubrí hace poco y que todo el mundo sabía, y es una anécdota para mí, y es que no sabía que se podía hacer zoom en las fotos y también en los vídeos. Todo el mundo al parecer los había menos yo, así que me impresionó un poco. También esta previsualización de las fotografías al mantener pulsadas sobre cualquier cuenta, y también pues puede reproducir vídeos mientras esté en esta previsualización. Pero bueno, para los trucos de verdad me tengo que desplazar fuera, como estáis viendo es un monte donde estaba atardeciendo en ese momento, y aquí es donde voy a poner en práctica todos estos artículos que he leído, para aconsejaros, como bien dicen los profesionales de la fotografía, que debemos utilizar Instagram. Lo primero que os voy a mostrar es por qué no hay que utilizar el vídeo en directo, es decir, el vídeo de las stories de Instagram, y siempre el de la cámara. Pero como veis, para hacer el vídeo lo que he decidido es tomar un primer plano de un objeto cercano, y después alejarme a un paisaje donde queden, digamos, unas vistas más lejanas. Esto es uno de los consejos que daban estos profesionales de la fotografía, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que para hacer un story lo hagamos desde la cámara nativa de nuestro móvil. Es decir, vayamos a nuestra cámara nativa y como estáis viendo, en los parámetros de fotografía, cambiemos el tamaño de la fotografía, es decir, el tamaño de la imagen, a 16.9, como estáis viendo, para que quede en toda la pantalla. De esta forma después en Instagram también se verá a pantalla completa. Y entonces lo que debemos hacer es grabar el vídeo. Yo ahora voy a grabar dos vídeos, uno grabado con Instagram y otro con la cámara, para que al final podáis comparar la diferencia de calidad, que espero que me la coja bien. Y como veis, pues eso grabamos unos 10 segundos del vídeo, que es lo que dura en Instagram. Y después hacemos esto. Nos vamos a Instagram y desde la aplicación, clicamos sobre el icono de la fotografía y después deslizamos el dedo hacia abajo o hacia arriba. Yo ahora lo voy a hacer lento para que veáis cómo se hace, pero en realidad se puede tanto para abajo como hacia arriba. Y es que de esa forma podremos acceder tanto a fotografías como vídeos hechos en las últimas 24 horas. Simplemente seleccionamos, como veis queda perfecto, y simplemente le damos a la flecha y ya está, y lo subimos. Luego, como os digo, más adelante os mostraré las diferencias. Como veis aquí también podéis ver que hacia abajo funciona perfectamente, como os decía. Es decir, se puede hacer tanto para un sitio como para otro. Pero ¿qué ocurre si queremos hacer fotografía? Pues en ese sentido, en vez de 16-9, lo que tenemos que cambiarlo es a 4-3, como estáis viendo. De esta forma aprovecharemos más las fotografías en vertical de Instagram. Si la queremos hacer cuadriculada es mejor el formato 1-1. Pero para utilizar y aprovechar el formato vertical que nos ofrece Instagram es mejor el 4-3. El siguiente truco que leí para ser un profesional de Instagram es hacer un vídeo sobre contraste de colores. Como veis ahora, lo he hecho sobre el primer plano, lo he hecho sobre una zapatilla azul y después sobre un paisaje así marrón, verde. Con esto, bueno, se pueden hacer multitud de vídeos, empezando por algo que tenga un color muy diferente a lo que vais a grabar o a rodar después. Al parecer, esta técnica de contraste de colores en un mismo vídeo la utilizan mucho los profesionales en sus cuentas de Instagram. Como veis, ahora estoy tomando otra vez la imagen de la forma que os dije con el formato 16-9 para que después os pueda enseñar, os pueda mostrar una comparativa de la calidad de vídeo entre hacerlo con el procesado de la propia aplicación de Instagram y el procesado de la cámara nativa de vuestro móvil. Que para eso no necesitáis tener un buen móvil para hacer buenas fotografías. Es simplemente que el procesado del software de vuestra cámara siempre va a ser superior al procesado de la aplicación de Instagram. Y el siguiente consejo tiene que ver con la aplicación, con la opción de Moomerang y es que en esta opción, según los artículos que he estado leyendo, es mucho mejor hacerla con vídeos donde haya viento, donde haya viento, donde hayan ondulaciones de agua, donde hayan cosas que se muevan, digamos, por naturaleza, como ellos decían. Yo ahora con este atardecer lo voy a probar con unas plantas que hay por aquí, que hace bastante viento, la verdad, y eso me viene muy bien por utilizar Moomerang. Y como veis es muy simple de utilizar y queda muy bien, así que simplemente le damos a siguiente y lo que os aconsejo es hacerlo siempre de forma vertical, porque de esa forma, es decir, en el formato vertical, porque de esa forma os ocupará más espacio en el muro de vuestro Instagram y queda más bonito. Hay muchos filtros, pero yo siempre os aconsejo utilizar el neutro, el que no tiene ninguno. Y bueno, como veis en el monte se pueden hacer fotos muy bonitas, pero de cobertura, pues no hay mucha, así que tardará en subirse, no sé cuándo se subirá. Otro consejo, y esto es en cuanto a la opción de fotomatón o de collage, es utilizar siempre fotos impares, así de simple. Ya sean tres, sean cinco, pero siempre impares, para que haya una que destaque sobre las otras. Esto lo que hace es centrar la atención sobre una sola imagen y después por defecto, pues ya verás fijándote en las demás. Y ahora por fin os voy a mostrar la comparativa que os dije sobre las fotografías o sobre los vídeos, mejor dicho, hechas desde el software de Instagram y los vídeos hechos con el software de la cámara. La verdad es que no sé si se notará muy bien cuando suba el vídeo a YouTube, pero la diferencia sí que es notable, sobre todo en cuanto a las luces, en cuanto a las transiciones y sobre todo también en cuanto a los detalles, ya que el software de la cámara aprovecha mucho mejor, digamos, el potencial, exprime mucho mejor el potencial de todas las cámaras. Y ojo, porque no solo los vídeos, sino las fotografías, también os recomiendo hacerlas desde la aplicación propia de la cámara y no desde Instagram, ya que también os va a salir mucho mejor. Repito que no sé si se verá muy bien aquí desde el vídeo, pero en Instagram sí que se nota bastante la diferencia. También es cierto, como ahora veréis en unas capturas de pantalla, que cuando haces un vídeo desde Instagram, pesa mucho menos y la resolución es mucho menor que cuando haces el vídeo desde la propia aplicación de la cámara. Y ahí lo tenéis, desde Instagram pesa unos 3 megas y tiene una resolución mucho menor y desde la propia aplicación, pues son casi 20 megas y resolución Full HD. Así que es cierto que al subir la foto a Instagram, la fotografía se comprime, pero siempre va a ser mejor que se comprima desde el software de la cámara y no desde el software de Instagram. Y bueno, ya que empieza a hacer frío en este monte, es mejor pasar adentro al estudio y os mostraré los dos últimos consejos o trucos para ser un profesional de Instagram, para mí los más importantes, antes de pasar a la sorpresa final del vídeo. Y es que el penúltimo consejo se trata de la edición fotográfica, es decir, del post procesado que tiene esta aplicación de Instagram. Para mí tiene un editor muy bueno de fotografías muy potente y bueno, lo primero es que os aconsejo siempre las fotografías hacerlas en grande, en vertical, como estáis viendo. La opción 4.3, como os dije antes. Y la primera opción, esta deluxe, pues siempre va a ofrecer un mayor contraste, una mayor nitidez, pero sobre todo lo que tocaban los expertos en fotografía que utilizaban la aplicación de Instagram eran tres cosas. La primera es el brillo, la segunda es el contraste y la tercera es la calidez. Como vais a ver ahora, pues la calidez la bajaban bastante, sobre todo en móviles de Samsung, ya que tira mucho de colores, en cambio en los de iPhone no tanto, pero bueno, siempre se puede regular. Yo en esta imagen, en este vídeo os estoy mostrando las que yo suelo utilizar, pero sí que es cierto que coincido con los profesionales de la fotografía y es que para mí son las tres más importantes. Luego la nitidez, creo que estaría en cuarto lugar, es bastante importante también, sobre todo en fotos así, como las que se ven, que se ven como una especie de espigas, de plantas, pues la nitidez es importante. Y ahí tenéis unas cuantas fotografías que he hecho con estos parámetros, los podéis ver desde mi Instagram, utilizando estos parámetros de edición que acabáis de ver. Y el siguiente truco es este que estáis viendo y es el de guardar borrador. Parece un truco bastante sencillo y es que simplemente le dais atrás cuando tengáis la foto editada y después en galería hacéis un gesto con el dedo hacia arriba y os sale la opción de borradores. Con esto podéis hacer un montón de fotos y dejarlas ahí para editarlas después. Y es que Instagram te guarda todos los parámetros que has editado de las fotografías y esto me parece muy interesante para subir fotografías a la larga, sobre todo. Mucha gente lo que también hace después de haber subido la fotografía, que como veis queda muy muy bien, la podéis ver en mi Instagram, es ponerla en el Stories de Instagram. Es decir, haciendo este truquillo, pues la suben también en su Story. Y bueno, creo que va siendo hora ya de desvelar de qué se trataba esa sorpresa del final del vídeo. Y es que somos ya más de 70.000 suscriptores en Testado. Sois la leche, sois los mejores y no podía agradeceros de otra forma que con un sorteo. Hace poco, hace no mucho, hace un añito simplemente, me pensaba que jamás llegaría a los 1.000 suscriptores y era fijarse donde estoy y es gracias a vosotros. Así que os lo tenía que agradecer de alguna forma. ¿Y qué es lo que voy a sortear? Pues se trata de unos auriculares Bluetooth de la marca Dodocool que analicé hace no mucho. Dejaré el vídeo por ahí para que lo podáis ver. Y la verdad es que se escuchan genial. Son unos auriculares con tecnología GIFI, con los máximos estándares de los chips de inalámbricos, digamos que tienen lo mejor de lo mejor. Y la verdad es que son muy ligeros, se escuchan muy bien y yo creo que es un buen regalo. Y a quien le toque, pues seguro que le va a encantar. Las claves del sorteo. Será un sorteo internacional, acabará a las 12 de la noche del 15 de abril y diré el ganador a través de la aplicación de Instagram. Y para poder concursar, solo tenéis que comentar en este vídeo y suscribirse a mi canal de Instagram. Lo que estáis viendo es simplemente un ejemplo de cómo podéis comentar y es que estaría muy bien que me dejaseis el nick de vuestro Instagram para después yo comprobar, corroborar que estáis suscritos a mi canal de Instagram. Y así de simple es concursar en este sorteo que voy a realizar. Espero que os haya gustado este vídeo, un saludo, muchas gracias y sobre todo mucha suerte, testadores.